¡Noooo! ¡Noooo! Bueno, gracias por ver este video. No sé si se habrán enterado, pero se hizo viral en TikTok. Un video de una señora que mostraba cómo poniendo las frutillas o fresas en agua con sal salían un montón de bichitos. Los gusanos, cien pies. Así que bueno, yo quise hacer la prueba con esas frutillas que traje de segunda selección de un campo de frutillas de un amigo. Así que bueno, vean la experiencia. Finalizo con la opinión de un experto. Bueno, y aquí para corroborar el video que se ha hecho viral sobre las frutillas, vamos a hacer la prueba. Lógicamente que puede haber algún bichito, pero son todos buenos, seguro. Vamos a ver qué pasa. Acá tengo las frutillas o fresas. Y las vamos a poner acá. Y las vamos a dejar unos 10 minutos a ver qué pasa, que se desinfecten bien. Bueno, pasaron los 15 minutos. No hay absolutamente ningún bichito. Miren las frutillas. Y eso que son frutillas de segunda selección, las que junté el otro día. Así que desmiento totalmente el video viral. Y vamos a escuchar qué dice un experto mientras vemos campos de frutillas. Guille, y todo eso que pasa... Esos son... A ver, cuando yo veo esas cosas... Esos son unas pelotudeces para confundir a la gente y para meterle ideas preocupantes a la gente en la cabeza. Absolutamente todas las frutas, todas las hojas, todo lo que está en el campo, tienen restos de... No tengas duda. Si vos haces un análisis del polvito que tiene una hoja, una planta de lechuga, un tomate, una zanahoria, del contenido, y bueno, hay de todo ahí. Pero no quiere decir que eso... Que nos vayamos a morir por eso. Y en la frutilla se ocurre. La frutilla está ahí colgando, es muy seductora. Pero... Mirá, si te tengo que decir algo, capaz que no es objetiva, en mi opinión. Pero la frutilla es la que menos problema tiene de todas. La frutilla está muy expuesta. La frutilla la agarra a la gente con los dedos y se la lleva a la boca. Están en cajas con muy pocos kilos. Y si hubiera problema serio, parecerían en todo momento. Así que bueno. Que nadie se ofenda, pero no le doy ni cinco euros a esas cosas. Vos fijate, el otro día sacaste una caja. Miralas con una lupa, tratá de encontrar algo. Probablemente encuentres, pero no como lo dice el video. Para mí esos videos no aportan nada, Guillén. ¿Qué querés que te diga? Gracias por estar. Agradezco manito arriba y suscribirse al canal para seguir subiendo videos. Adiós. Raúl. Adiós.